A sus 82 años de edad, el reconocido comentarista de boxeo y política Juan Carlos Tapia ha escrito y publicado su primer libro llamado ¿Cómo triunfar de huevo a huevo? donde cuenta su historia laboral Yo he sido toda mi vida un gran vendedor en todo, en todo y yo creo que yo, si me dijeran en qué me destaco más en vender y el nombre del libro, el título del libro es el que te amarra tú no compras un libro pues tú lo desconoces y normalmente el libro se compra por el título si yo hubiese puesto ¿Cómo triunfar? nada más tú sabes cuántos libros hay escritos de ¿Cómo triunfar? pero mira el título que yo puse ¿Cómo triunfar de huevo a huevo? y lo digo sin pena, sin nada, porque es una expresión muy panameña eso significa de todas maneras 25 capítulos recopilan parte de su exitosa trayectoria que inició a los 14 años de edad con su primer trabajo como mensajero y vendedor de enciclopedias hasta llegar a representar grandes empresas yo soy producto de la escuela pública, yo no he pisado una escuela privada en mi vida soy hijo de una maestra de chitrés que levantó prácticamente sola a sus seis hijos mi padre mandaba o no mandaba dinero entonces yo sé lo que es nacer en las entrañas más humildes de este país entonces, mensajero a los 14 años de mi propio padre, porque mi padre tenía su negocio vendedor de mi padre, de vendedor de enciclopedias crupié de casino, gerente de empresas mi primera gerencia fue a los 25 años me llaman de España a trabajar en España todo es un trabajo represento a los promotores más grandes de boxeo en el mundo a Don King, a Bob Barum a casi todos represento a SPM por 15 años los frutos de su trabajo han sido muchos desde sus inicios en televisión, fundación de protesa y recibir su primer récord mundial sin calzarse los guantes en el ring el próximo 9 de enero el programa cumple 50 años de transmisión ininterrumpida y cuando yo tenía 40, estaba a punto de cumplir 42 años de estar en el programa, me gano el récord Guinness como el programa de deporte en televisión más longevo con el mismo presentador eso lo extiendo a los 47 años yo me retiro después de 47 años de labor o sea, yo tengo dos años y tanto de retirado pero somos récord Guinness hemos ganado todos los cinturones que le dan a los campeones mundiales sin subir al ring, solo por los años de estar en el programa reconocido por sus populares pregones a la hora de comentar las peleas de boxeo Tapia también se autodenomina como un buen agente de venta trabajo ahora todos los días, cuatro horas diarias trabajo al horario que me acomoda porque yo soy la fuente económica de la empresa todavía o sea, yo no tengo clientes ni semanales, ni mensuales yo tengo clientes anuales, nada más entonces yo necesito una cuota de clientes anuales y el programa está listo y eso lo hace un cagalitroso como yo mezclar la política y el deporte hicieron único el programa lo mejor del boxeo entonces eso fue una combinación que al principio los fans de boxeo se molestaban pero entran los fans de comentarios políticos y comienzan a alentarme y llega el momento en que el programa era mitad política y mitad boxeo pero la política tenía cuatro veces más audiencia que el boxeo además también se destacó en otros proyectos televisivos mi primer programa fue nuestros invitados que era programa musicales dedicados solo a cantantes nacionales después hice el que ríe de último ríe mejor en el año 85 que es donde salieron la mayoría de los humoristas panameños después hice la capital del humor ya casi terminando el siglo pasado y bueno ahora tenemos tres programas actualmente yo tengo tres programas tengo lo mejor del boxeo jueves a las 9 pero a las 8 previo a eso tengo TVT o TVT que es recordando los jueves en su capítulo 21 hizo un alto para reflexionar en lo siguiente la felicidad no está en acumular sino en compartir una enseñanza que ha puesto en práctica dentro y fuera de su empresa a los 6, 7, 8 años de estar con el programa a mí se me ocurrió dar un auto cada 10 años a cada empleado y te puedo decir que Jorge Cáceres va para el quinto auto Gypsy de Ramón acaba de cumplir el cuarto carro tiene 40 años de trabajar en mi empresa y eso para mí es yo hice por ejemplo la única jubilación para los campeones mundiales hice la única o sea la única beca que se ha dado por una sequía que teníamos de campeones mundiales y que dimos beca para que se clasificara y sacamos cuatro campeones mundiales para en los siguientes años Juan Carlos Tapia invitó a todas las personas a adquirir este libro que está a la venta a nivel nacional todas las farmacias de las 50 sucursales de Super 99 mi cliente de 34 años el libro está dedicado a su esposa, hijos, nietos y bisnieto Angie de Gracia, Telemetro, reporta